Agua del Arroyo Blanco Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo Y el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco Agua pasa hacia mi ser Quiereme como se quiere por primera vez Quiereme y quiereme para los restos de la vida Y quiereme como sé que tú lo hacías Y quiereme de noche, quiereme de día Y quiereme como se quiere por primera vez Quiereme y quiereme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos Y quédate que una vez vivimos Quiereme como se quiere por primera vez Quiereme y quiereme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Y quédate que mi alma es una bulería Amor, 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 te querré Te daré apuñadito las caricias Y quédate que mi alma es una bulería No, 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 no